Un saludo muy especial a todos nuestros usuarios de Aupur Televisión. Queremos informarles y recordarles que la fecha límite de pago para nuestras facturas, tanto de los servicios de Internet y Televisión, son los días 15 de cada mes. Para que tengamos clara esta información y por favor comprendan el porqué de estas fechas, ya que en esta fecha nosotros también debemos consignarle a nuestro proveedor de televisión. Muchas gracias por su comprensión.